¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más de AFASMIPERRO27, bienvenidos chavales en esta ocasión al segundo capítulo, a la segunda entrega de uno de los temas que más ha gustado en mi canal. Estamos hablando de estudiar, tanto es útil, la verdad es un contenido que me parece perfecto para inaugurar esta semana y no solamente porque es el primer vídeo de la semana, sino que además yo personalmente mañana día 22 de abril, justamente el día de mi cumpleaños, cojo y con mi suerte me reincorporo a las clases después de esta Semana Santa y además tengo examen. Así que me parece un día bastante bueno para desahogarme, como digo mañana es mi cumple y quiero estar bastante desahogado para ese momento. Así que bueno, recuerdo chavales, por supuesto este vídeo va desde el humor y también, bueno, aunque no se demuestre mucho desde el respeto, pero como digo simplemente para echaros una risa así para que veáis las cosas que personalmente a mí me ocurren en mi día a día, en mi increíble bachillerato, que ojo es más justo que nada. O sea, ahora vais a ver porque vais a flipar. Así que bueno, también os recuerdo el tema de que podéis dejar aquí abajo en los comentarios cualquier tipo de experiencia personal, lo que queráis y también por supuesto os podéis desahogar. Desahogaros como el episodio anterior que la verdad me encantó leer los comentarios, fueron todos muy graciosos, en plan la de mates es no sé qué, la de inglés es no sé cuántos y la verdad ese tipo de comentarios creo que viene bastante bien para desahogarse y además como digo entre todos pues nos podemos reír porque no sé, o sea, a mí la verdad me parece bastante gracioso. Así que bueno chavales, como digo arrancamos ya este segundo episodio, que la verdad supongo que subiré más al canal porque esto veo que os encanta. Así que bueno, comenzamos, poneros cómodos porque empieza lo bueno. Bueno, tengo por aquí chavales el libro de literatura, este miércoles tengo un examen de tres temas ahí ricos ricos. Y esta mañana mientras estudiaba uno de los temas me he dado cuenta de un párrafo que esto ya es el colmo, o sea, es el colmo de lo absurdo a la hora de estudiar y memorizar ciertas palabras y ciertos datos que en mi vida, primero, no me van a valer de nada. Y en segundo lugar, de aquí a una semana están olvidados seguro. Es en plan, como dije en el episodio anterior, lo comprimes todo, algo que la verdad estoy en contra por supuesto, porque no aprendes sino que memorizas de forma temporal. Coges, lo comprimes, lo echas en el examen y ahora, la semana que viene, ¿eso qué era? Pues algo así chavales, os leo literalmente lo que pone. Nos situamos en el apartado 1.3, la poesía culta o cortesana. Y dice así, junto a la lírica popular castellana y el romancero se produce en este siglo una poesía culta que adquiere un aire cortesano y palaciego. Sí, sí, palaciego, eh, como lo que estás escuchando. Recibe una doble influencia, de la poesía provenzal trovadoresca y de la poesía alegorigodantesca italiana. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, o sea, ¿esto qué es? O sea, maldita sea, ¿esto para qué me sirve a mí en la vida? Si de aquí a una semana he olvidado estas palabras. A ver, que sí, que es muy espectacular eso de alegorigodantesca, vamos, eso lo pones en inglés y te ahí sale un videojuego todo guapo. Pero, como digo, o sea, es que realmente, a no ser que a mí me guste la literatura y que yo me vaya a dedicar a la literatura, no veo que alguien tenga que aprenderse esto así por las buenas, la verdad, lo veo una tontería en concreto estos nombres, pero vamos, igual que estos nombres, tengo otros temas iguales. Pero bueno, como digo, esto es un ejemplo para básicamente que veáis y entendáis mi posición ante ciertos datos que considero, la verdad, absurdos de memorizar. Y ahora vamos con lo bueno de este video. Por favor, ponedos cómodos y aguantad hasta el final porque las risas van a estar aseguradas, de verdad, o sea, es que es muy, muy bueno. Os retomo, os recuerdo más bien lo que viene siendo el tema de mis trabajos de economía, esto ya lo mencioné, digamos, en el episodio anterior, pero tengo que volver a hacerlo para que lo recordéis, ¿vale? Todas las evaluaciones, tengo que tener un trabajo de economía, un mínimo de 10 folios, digamos, de forma libre, el tema es libre, y el profesor hace un esquema y a partir de ese esquema desarrollamos el trabajo. Vale, nos situamos en la primera evaluación, Call of Duty, de ahí es mi trabajo, ¿vale? Justamente, he cogido los trabajos, aquí tengo los dos, ¿vale? Y voy a leeros lo que puse porque es que, o sea, no todo el trabajo, obviamente, pero un parrafito pequeño porque con eso ya realmente os traeis una idea de todo el trabajo. Comenzamos, dice así, 3.1, ventas y recaudaciones. Atención, o sea, es que, es que es buenísimo. Call of Duty ha logrado grandes ganancias en la industria de los videojuegos vendiendo 55 millones de copias totales de sus juegos, lo que supone una recaudación de más de 3.000 millones de dólares en todo el mundo. Vale, esto, primer trabajo. Vamos con el segundo. Aquí lo tengo, es de Battlefield, el segundo es de Battlefield, ¿vale? Y os leo, justamente, mismo apartado, y dice así, Battlefield ha logrado grandes ganancias en la industria de los videojuegos vendiendo 55 millones de copias totales de sus juegos, lo que supone una recaudación de más de 3.000 millones de dólares. Es decir, está copiado, chavales. Lo hice a posta y lo reconozco, o sea, es que no tengo ningún problema. El trabajo de la primera evaluación lo hice tal cual. En la segunda evaluación iba bastante mal de tiempo, así que lo copié del trabajo de la primera evaluación. Simplemente, donde ponía Call of Duty, puse Battlefield, y el trabajo está calcado. Pero ahora viene lo más gracioso de todo, que es por lo que realmente os pongo este ejemplo de... Un ejemplo de corrección increíble, un ejemplo de criterio a la hora de corregir, impresionante. Y además, lo mejor es que el profesor se me puso a discutir la primera evaluación, que no, que no, que estaba bien corregido el trabajo. Bueno, os comento, en la primera evaluación tuve un 5, y en la segunda evaluación, con el mismo trabajo, cambiando Call of Duty por Battlefield, tuve un 9. ¿Qué? ¿Esto cómo se explica? Es que realmente no tiene explicación, o una de dos, o pasas de corregir los trabajos, o realmente corriges al tuntuno. O sea, a ver, ¿este alumno quién es? Ah, bueno, pues esta evaluación me ha caído bien, pues le pongo un 9. Ya digo, chavales, lo puedo demostrar que el trabajo es el mismo, está copiado, y donde pone Call of Duty, puse Battlefield y saqué un 9. O sea, saqué prácticamente el doble con el mismo trabajo, las mismas hojas, lo mismo. O sea, es que realmente yo no lo entiendo, chavales. O sea, ¿esto cómo puede ser? O sea, qué cara más dura, y lo mejor es que la primera evaluación se me puso a discutir que la nota estaba bien, que un 5 estaba bien. Y luego la segunda, con el mismo trabajo, me pone un 9. O sea, que era básicamente lo que yo estaba reclamando en la primera evaluación. O sea, no solamente no reconoció su error, sino que además luego la piseo, por así decirlo, para decirlo en palabras suaves, la lió en la segunda evaluación poniéndome ese 9. Así que la verdad es un ejemplo cuanto menos curioso. Por cierto, la partida ya ha terminado, así que os pondré algo más de fondo. Algo que la verdad me parece bastante curioso y digno de compartir con todos vosotros, porque es que fijaos hasta qué punto llega los criterios de evaluación de ciertos profesores y cosas así. Obviamente no son todos iguales, pero o sea, es que esto ya es el colmo. O sea, que encima lo discutas si la segunda evaluación me pongas casi el doble de nota cuando el trabajo es el mismo. O sea, por favor, por favor, que estemos sin machinato, que esto no es primaria, que aquí la nota ya cuenta. Pero bueno, chavales, como digo, cosa, la verdad, bastante sorprendente. Cuando se lo dije a mis compañeros se quedaron todos flipando, porque vamos, o sea, es que era para flipar realmente. Así que bueno, chavales, como digo, hasta aquí este segundo episodio de la serie de Estudiar, tanto es útil, pues bueno, se ve que a simple vista no. Pero bueno, ahí lo dejo, chavales, por supuesto, dejad ahí abajo en los comentarios temas personales que os han ocurrido, que queráis compartir en plan cosas como estas, yo que sé, lo que os dé la gana, chavales, que como digo es un vídeo para pasarlo bien y para desahogarse. Así que nada, sin más, como siempre digo, me despido, muchas gracias, un saludo, y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!